Hola, muy buenas, bienvenido un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados a los vlogs diarios Y ya sabéis que yo no hago muchos vídeos de estos, aunque me gustan bastante Y bueno, se trata de un haul de ropita de bebé Más que nada yo le diría un cotillar en el armario del bebé Porque la verdad que la mayoría de la ropa que os voy a enseñar, aunque es nueva y con etiqueta, no se la he comprado yo Y bueno, para que no nos enredemos mucho, que ya sabéis que yo hablo mucho y me enredo y empiezo con una cosa y teño con otra cosa Y bueno, porque soy así En realidad voy a contestar a vuestras preguntas y es que mucha gente me ha preguntado de dónde compro la ropa de Marco Y de qué marcas son Y nada, son casi de todas las marcas que también usáis vosotros Que son las típicas, que son H&M, Zara, Primark, mucho Primark En fin, y os voy a enseñar la ropita tal y como la suelo usar con Marco Me refiero al conjunto entero para no perder mucho tiempo Y luego os voy a enseñar las cositas que son nuevas, ¿vale? Que Marco tiene sin usar con etiqueta Bueno, y voy a empezar con la ropa interior Tanto los bodys de manga corta como los de manga larga son regalados Ahora mismo no está usando absolutamente nada de lo que les estuve comprando yo Ya veréis que os voy a explicar por qué Los bodys de manga corta que usa Marco Son las de Zara De 6-9 meses Y estos venían en un pack como de 7 Sí, de 7 porque son los de cada día de la semana Esta es la de Weekend ¿Vale? Y ahora mismo le están un pelín pequeñitos Y yo creo que ya estos están ya para retirar Los de manga corta que también os he dicho que no usan mucho ahora mismo Son estos que también venían en pack Estos son de la marca Petit Bateau Que ha recibido Marco en el bautizo Y aunque aquí pone de 12 meses 74 centímetros Pues a Marco ya le viene súper justito Más que nada aquí en la pierna Porque ya sabéis que Marco es gordito Entonces al cerrar como que le aprieta Y sabéis que no me gusta que mi bebé vaya muy apretado De pijamas Marco tiene varias Que son también heredadas de mi ahijada y de mi madrina Que también tienen un bebé de un año y medio Entonces todo lo que les ha quedado pequeños a ellos Me han mandado a mí Y son estas Bueno, estas y otras cuantas que están en la cesta para lavar Pero esta es por ejemplo una de las pijamas heredadas Estas son de la marca Next que a mí me súper encanta ¿Vale? Las compramos por Amazon Porque no hay tienda oficial Aquí en España Creo Creo No, no hay Y mirad Los ha usado el bebé de la madrina Marco Y están para que las use también El bebé de mi hermana que está en camino Que por cierto tiene un Chico Luego está este pijamita que le compré a Marco de Navidad De, bueno Para la sesión de fotos que quise hacerle de Papá Noel Y bueno, esta es de Primark No sé si pone la talla Si, 9, 12 meses 80 centímetros Esta es de Primark Es súper bonita Además esta es la así, la tela peluchito Que esta sí que me gusta muchísimo en invierno Me súper encantan estos tipos de pantalones Que viene con polaina creo que se llama Que vienen con calcetín Aunque he visto que no son súper cómodos Porque luego el niño va arrastrando el calcetín Que le sale del pie Y se cae, vamos Y mirad que monada de estrella en el culo Este pijama cuando la compré La compré sin que Leo me viera Porque estaba insistiendo de que este pijama es de chica ¿Por qué? Porque es rojo Y bueno, luego tengo un pijamita de estas Que viene con body Y con pantalón por separado Que ya os he dicho que me súper encanta esto Esto es de tela más finita Así que no se la pongo mucho a marco Porque ahora en invierno le pongo tanto body Como blusa por encima Así que esta no le doy mucho uso Esta es de la marca Cool Club Esta es ropita que le compró la madrina desde Rumanía Entonces esta marca no existe aquí Y ya hemos terminado con los bodys y los pijamas Y ahora vamos a continuar con los chandals Marco tiene un montón de chandals Ya sabéis que me gusta mucho vestirle bastante cómodo Y bueno, os lo voy a enseñar como conjuntito Directamente como me gusta ponerlos Y son estos pantaloncitos Que son de Zara también ¿Vale? La mayoría de la ropa que le compró mi madrina Para el bautizo son de esa marca Club Baby Y de Zara, ¿vale? Y luego muchas de Benetton Que está sin estrenar porque le viene grande Bueno, este es pantaloncito de Zara Y viene con esta... Bueno, no viene Se la pongo yo Con esta blusita Me súper encanta el color naranja Para mí también Pero no sé por qué cuando me lo pongo Pienso que me queda fatal Y no sé por qué a Marco sí que le queda bien Aunque también es rubio Bueno, pues esta blusita con este pantalón Me súper encanta Yo creo que es mi chándal favorito Para vestir a Marco Luego Tengo este monito De mecánico Como le digo yo También tiene amarillo naranja Así Tocho Se la compró mi hermana Antes de que nazca Marco Se la compró por Amazon Y había pedido una talla mucho más pequeña Esta es de un año Le llegó a casa A mi hermana no le ha gustado Ni el color Ni el material Ni nada Entonces lo quiso devolver Pero como era súper barato Pues el vendedor le ha dicho No se preocupe Que le vamos a devolver el dinero Pero se puede quedar la prenda Y nada Pues se quedó la prenda Y no os digo que es Una de las mejores que tiene La más gruesita que tiene Mirad El favorito por debajo O sea El día que hace más frío Marco va a ir vestido así Y bueno Ya lo habéis visto En muchos de los videos Luego tiene monitos así Que estos también Me gustan muchísimo Bueno No os he dicho De qué marca es esta Pero creo que no es De ninguna marca Esta también es de Cool Club ¿Vale? De la De Rumanía Y tengo que decir Que tengo un problema Con las rayas ¿Vale? Me gustan mucho Las rayas Y no es que vaya yo A comprarlos Si no es que Me llaman Dicen Ven 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 Y termino comprándolos Tanto para el niño Como para mí Luego tiene más pantalones De chándal Como estos Que son de Zara En rojo Luego también los tienen En gris Mirad Están con etiqueta Porque es que Ni siquiera los ha usado Luego hay un montón De pantalones así Cacaditos Que me súper encantan También son de Zara ¿Vale? Todos son de Zara En realidad Todos son de Zara Mirad ¿Vale? Y estos también Me gustan muchísimo También son de Zara Pero estos son De 6-9 meses Y ya empieza O sea No se le quedan No le han quedado pequeños Pero le aprietan muchísimo Aquí Ya que Marco Es gordito Y en la tripita También porque Es muy panzón He terminado con los chándalos Y ahora os voy a enseñar Algunos de los conjuntitos Que me gusta usar Con Marco Y es esta camisa Que le compré a Marco Cuando era recién nacido Creo En verano Bueno No sé si tenía un Es dos Se la compré En Primark Es de 6-9 meses Y ahora es cuando Le viene de verdad ¿Vale? Y me gusta ponerlo Con este pantaloncito verde Que he comprado De H&M También lo he comprado Hace mucho tiempo Este 4-6 meses Pero le sigue viniendo A Marco No sé si veis Pero tiene como Esta parte de aquí Del culete Bastante ancha Entonces a Marco Le viene perfecto Esta forma Porque es regordete Y bueno Viene súper bonito A punto Luego tengo Este jersey De Tommy Que se lo ha regalado La suegra De mi hermana En el bautizo De Marco Y le sigue viniendo O sea Se lo estoy poniendo Desde el bautizo Y le sigue viniendo Creo que es el único jersey Que tiene Y estos vaqueritos Que le regaló Mi hermana Mi madre También El día del bautizo Y es de Zara También ¿Vale? Yo creo que La mayoría de estas prendas Las tenéis muchas de vosotras Porque vamos Todo el mundo Compra en Zara H&M Primark Y vamos Estas cosas De los centros comerciales Luego tiene aquí Otro conjuntito Que es el mismo vaquero Que de antes Pero en otro color Y es una talla más grande De 9-12 meses También es de Zara ¿Vale? Este pantaloncito Se lo pongo Con esta blusita Que esta es en azul Pero también tiene Una en gris No sé si la tengo por aquí No Con esta blusita Que también es de Zara ¿Vale? Esta se la compró Mi cuñado El marido de mi hermana Un día que iba Por el centro comercial Él iba vestido así ¿Vale? O sea De estos colores De este rollo Y entonces Vio esta ropita de Zara Y dijo Uy le voy a comprar A mi sobrinito El mismo conjunto que yo Para que vayamos Con un tal Me gustan mucho Los vaqueros pitillos Habéis visto que Su padre Leo También va con vaquero pitillo Y bueno Si tienes culo Para enseñar Y estas cosas Pues como que me gustan Bueno ya que tengo Tanta ropa Para enseñar Nueva Que Marco No ha usado aún Pues voy a pasar Directamente a enseñaroslo Porque si no Nos vamos a alargar Super mucho En este vídeo Tiene un gorrito Super precioso Que se lo compró La madrina En el bautizo También es de Rumanía Luego Hay muchísimas Blusitas Que le compró Que mirad Están con etiqueta De Zara ¿Vale? Este Que es un jerseycito Me da muchas ganas De ponérselo Pero es que Aún le quedan Aún le quedan grandes Y son de 6-9 meses Este se lo compré yo En H&M Creo que antes De que naciera Porque esto me costó A ver si tiene La etiqueta No, no la tiene Esto me costó 4 euros O sea Mirad Y es de 6-9 meses De H&M Estaban rebajas Y dije ¿Por qué no lo voy a comprar? 4 euros Es un chollo También me gustan mucho Las prendas con capucha Luego Esta es De un año De 1-2 años De Benetton Que le compró La madrina también ¿Qué ganas tengo De quitar toda la ropa? Que ya no le viene a Marco O que está pasada de temporada Para volver a poner Ropa nueva Y empezar A hacer nuevos conjuntitos Dios, qué ganas Tengo Y Cómo nos gustan estas cosas A las madres ¿Verdad? Luego tiene este ejercicio De aquí Que es este De lentejuelas Que cambia de color O de modelo Esto es de Primark Se lo regaló A Marco La prima de Leo De Navidad Pero es grande Entonces no se lo pudimos poner Este año Se lo vamos a poner El año que viene Aquí tiene Camisa De Zara Que también le regaló La madrina Que esto yo creo que Ya dentro de un mes Le vendrá Luego todo esto Es de la madrina ¿Vale? Mirad Esto es de Supongo que Ah, mirad Esto es de Next ¿Vale? Esto es de 9-12 meses Esta es de Benetton Que es de un añito De manga larga ¿Vale? Luego este Esto también es de Benetton Vamos, que le ha vestido La madrina Para dos años Este también es de Benetton Este también No, este es de Adidas ¿Vale? Este es Un regalo Que le ha hecho Un cliente de Leo Al bebé Que es de la marca Escota Que es una marca Súper buena Y bastante cara Que yo No se lo compraría La verdad No me gusta Gastarme mucha pasta En ropa de bebé ¿Vale? Pero esta es De 1-2 años Y esto creo que le va a venir a Marco Con 2 años ¿Vale? Porque es súper grande Luego esta camisa Que es de Zara Que también es de 18-24 O sea, para que veáis Le ha comprado a la madrina Ropa Para dos años Y bueno Ya hemos terminado Casi con los regalos Ah, mirad Se me había olvidado Estos pantaloncitos cortos Que también son de Next ¿Vale? Next tiene Ropa Súper cómoda Tiene Materiales Súper buenos De tacto De Resisten mucho Vamos, ya os he dicho Que los pijamas Los ha usado Ya tres generaciones Los que tiene Marco Para heredar ¿Vale? Nada, estos son para verano Ah, y esto Mirad My first Fred Perry shirt Este es un regalo También de los compañeros De trabajo De Leo Que pijada Madre mía Por favor Obviamente yo no se lo compraría Pero vamos Es un regalito Súper bonito Este también Es como de 12 meses O por ahí 6-12 Sí Entonces le vendrá Pues este veranito Súper, súper bonito Wow Muchas gracias a todos Y bueno Ahora veréis En realidad La ropa que yo compro Para Marco Que no es mucha Y solo compro Si hay rebajas Y me parecen Que son chollos Bueno Y me parecen bonitos No sé Y compro Con mucha antelación Esta ropa La he comprado Hace muchísimo tiempo Y bueno Algunas de vosotros La reconoceréis Porque también son de Zara H&M Primark Suelo comprar mucho En Primark ¿Vale? Y ya os he dicho Que no me gusta Gastar mucho Pasta en ropa de bebé Porque enseguida Se queda pequeño Además Marco es gordito Y como que de repente Ya no le entran los pantalones Porque tiene gran tripa Y esas cosas Así que Hasta ahora Hemos tenido Súper mucha suerte Con la gente Que nos ha Dado Ropa heredada De sus bebés Bueno Gente como mi madrina Y mi ahijada También tengo una amiga Que también me da Ropita de su bebé Y luego Pues un montón de ropa Que tenemos Nueva y sin estrenar Y la que le regaló Mi madrina Por su bautizo Que es Os digo Si hubierais visto No sé si he hecho Algún vídeo Con la ropa que le regaló Eran dos cajas Enormes Vale En fin Esta es la ropa Que yo le compro al niño Veréis que precios Que tienen Esta es una blusita De Zara Que tiene así como La manga Que se remanga Y se Se coge aquí Con el botoncito Para tenerla así Como Más cortita Pues como esta blusa Vale Esta vale 4,95 Vale Y es de 9-12 meses La compré Pues para primavera Aunque yo creo Que está a puntito De que le venga Esa en verde Y esta es parecida No es la misma Pero es parecida En blanco Bueno A esta no se le remanga La manga Vale Esta también es de 9-12 meses Y me costó 3,95 Le he comprado El otro día Bueno Varios Bodys Pero algunos Ya los ha usado Porque ya os he dicho Que los blanquitos Que tiene Se le han quedado Pequeños Entonces le compré Le compré El pack De 3x2 Pero este es el único Que ha quedado De momento Que no ha estrenado Marco Y son estos Bodys Que valían 9,99 Parecen bastante baratos Y me gusta mucho La tela de H&M En los Bodys Es la que más me gusta Por ejemplo Las de Zara Son buenos De tela Así De algodoncito Pero como que Al lavar Se encogen Se cambian De forma Y no me gusta mucho Y estos Me gustan más Dios ¿En serio? ¿En serio Yvescu? ¿Por qué te asustaste? Me cago encima O sea Me ha asustado Que te cargas Te estaba mirando En el suelo Pensaba que va a entrar Un bumbu No me hagas eso Me ha dado un infarto Venga Yo esco que te necesitamos Bumbu tiene que salir Marco está cagado Y ha vomido Vale Pues no he terminado El vídeo Me quedan dos minutos Amiga que Estoy grabando Pero llévate toda la pinta Mira Me quedan estos tres Que va a enseñar Y esto Que termina Que susto Chaval De verdad Os digo que Se me ha subido El corazón Hasta aquí Uff Locos El otro día También le compré Esto Que es el típico Babero Con mangas Esto es de Primark Y me costó Mira Lo pone aquí Tres euros Se lo compré Porque últimamente Me parece súper difícil Darle de comer Esto Todo el rato Metiéndose las manos En la boca Y luego se lo mete En el pelo Y se toca Con las mangas En la boca Y se hace Uff Que no puedes salir De casa con él Que le tienes que cambiar Cada dos por tres Entonces Esto me pareció Una maravilla Bueno Y de todas formas Teníamos ya Los baberos Que tenían como cuatro meses Y se habían hecho Feos 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 Y luego Leo le compró Este chandalcito Que esto es de Eh ¿Cómo se llama La tienda? Ah Se llama C&A ¿Vale? Y costó 14,90 Y es de De Mickey Mouse A Leo le gusta mucho Todo lo que tiene Que ver con Disney Y mirad que bonita Súper chulo Pero ahora mismo Le viene grande Pone nueve doce meses Y Marco Mañana cumple diez Pero este sí Que da mucha talla Porque esto no le viene Vamos Esto dentro de Un mes o dos Bueno Y de calzado Os voy a enseñar Estas sandalias Que tiene Marco Para el veranito Que son de H&M ¿Vale? Tengo muchas ganas De ponérselas Son monísimas Estas son así Como más elegantes Para poner con camisas Mirad esto Crocs Son una precios Son una preciosidad Y yo tengo Crocs Son súper cómodos Y para el veranito Este para la piscina Para la playa Súper bonitos Poquito a poco Voy a intentar Hacer un vídeo De lo que me ha pedido Cada persona En parte Porque Pues este vídeo Por ejemplo Lo he hecho Porque me lo ha pedido Una chica Y entonces Hay algunos vídeos Ya pendientes Que me los habéis pedido Que voy a intentar Hacerlos Y nada Que os deseo Un principio de semana Maravilloso Espero que habéis pasado Un fin de semana Súper bonito Y os mando Muchos 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 besitos Luces y abrazos Y espero verlos En el próximo vídeo Mua